Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar por los octavos de final de la Copa Libertadores. Dos equipos brasileros, también les tocó enfrentarse a los brasileros así como los argentinos. En el estadio Raimundo Sampaio Independenza, el Atlético Mineiro y el Internacional se van a enfrentar, se van a ver las caras. Por la otra fase, el de Corinthians y Guarani van por una fase y de los partidos de las 10, el Internacional va a ir por la otra fase. El Internacional quedó tercero como tercer primero y Atlético Mineiro como tercer segundo o sexto en la tabla general. Así que se van a enfrentar para ver, la cosa entre los equipos del mismo país es complicada. Siempre se conocen mucho, así que siempre son partidos difíciles. Igual el Internacional creemos que viene mejor. Así que igual veremos si Lucas Prato y Dato lo pueden contra D'Alessandro y Lisandro López. Los dos ex Boca contra un ex River y un ex Racing. Al El Mineiro va a ir con Víctor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hammerson, Douglas Santos, Leonardo Donizetti, Rafael Carioca, Jesús Dato lo del ex Boca, Luan, Carlos y Lucas Prato. El entrenador es Leverkulpi, Internacional, Alisson, William, Hernando, Alan Costa, Alan Ruggel, Rodrigo Dobrado, Charles Aránguiz, el chileno que es muy buen jugador también. Andrés D'Alessandro, Eduardo Salla, Valdivia y Lisandro López, los de Diego Aguirre. William Roldán de Colombia, el árbitro, como dijimos, la independencia de Belo Horizonte. Hora 22. Veremos cómo se dan las acciones. En cuanto a los pronósticos, le vamos a dar 40% para el empate y le vamos a repartir un 30% para cada uno, tanto para el Mineiro como para el equipo internacional de Porto Alegre. Veremos cómo se dan las acciones. Nos vemos en la próxima. A la derecha te suscribís al canal. Abajo tenés para visitarnos en la web. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau. Chau.